Música 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 Quédeme a mí como te quiero yo, mamita Quédeme a mí, quédeme a mí como yo te quiero aquí, ¿verdad? Quédeme a mí como te quiero yo, ay Mira a la profesora como enseña que viene dando la hora Quédeme a mí como te quiero yo, ay Tremenda combinación entre blanco y rojo como no Quédeme a mí como te quiero yo, ay Quédeme a mí como te quiero yo, quédeme a mí como te quiero yo, ay Dame cariño, cosas lindas, ven y dame tu calor Quédeme a mí como te quiero yo, ay Quédeme a mí como te quiero yo, quédeme tu bombón Quédeme a mí como te quiero yo, ay Qué feliz, tú era que vamos a ser tú y yo Quédeme a mí como te quiero yo, ay Ahí no, ahí nada más, ahí nada más, esa coreografía, qué bonita que salió Quédeme a mí como te quiero yo, ay Como te quiero yo, quédeme a mí como te quiero yo, ay Quédeme a mí como te quiero yo, ay Quédeme a mí como te quiero yo, ay